Como cada año se entregaron los premios INERM. Primero se reconocieron los trabajos de tesis que hacen una aportación significativa a la Revolución de Independencia, de Reforma o a la Revolución Social de 1910. Además, se reconoció la trayectoria de investigadores de diferentes instituciones por haber dedicado su vida a la historia. Entonces, pues este año estamos realmente de fiesta porque vamos a darle el reconocimiento, Daniel Cosío Villegas, al doctor Héctor Fix Zamudio, que sin duda es el jurista de los más reconocidos internacionalmente, inclusive, de nuestro país. Así como al doctor Jorge Fernández Ruiz, que va a recibir el premio Manuel González Ramírez, por sus aportaciones no solamente a la historia de las fuentes de la Constitución de 1917, sino biografías muy importantes sobre Palentín Gómez Faría, sobre Juárez. Y también se dará el José C. Valadez a David Maciel, que es un historiador mexicano, pero de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se ha dedicado a rescatar la historia justamente del México perdido, la historia de los chicanos, la historia del cine y también ha trabajado en el liberalismo social mexicano. Y se va a reconocer también con el premio Clementina Díaz y de Obando a la doctora Refugio González, que ha hecho estudios muy interesantes sobre las instituciones, la historia de las instituciones en nuestro país. En el caso de las investigaciones para tesis, son los investigadores quienes las postulan. Para los reconocimientos por trayectoria, son los 10 miembros del Consejo del Instituto quienes evalúan las candidaturas propuestas por universidades y centros de investigación. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. En efecto, es como una persona con Alzheimer que no sabe de dónde viene ni a dónde va. La historia del país, la historia que nos constituye como nación, pues nos da identidad. Por eso es tan importante que nuestros jóvenes descubran la belleza del conocimiento histórico, porque siempre le hacemos preguntas al pasado para comprender nuestro presente y actuar en él. Noticias 22, Alberto Aranda.